LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos Y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor El Evangelista San Marcos o Juan Marcos Jesús pertenecía a una familia helenizada de Jerusalén Que puso su casa a disposición de los primeros cristianos Y acompañó a Pablo a Antioquía Junto con Bernabé en su primer viaje misionero Como nos dice los hechos de los apóstoles en el capítulo 12 Versículo 25 Luego siguió a Pedro a Roma Se puso a disposición del príncipe de los apóstoles Durante su cautiverio Interpretando luego fielmente su figura en su Evangelio San Pedro por su parte San Pedro por su parte se refería familiarmente a Marcos Como a mi hijo Lo leemos en la primera carta de Pedro en el capítulo 5 Versículo 13 Finalmente se puso de nuevo a disposición de San Pablo Durante sus días de prisión Así lo podemos constatar en la segunda carta de San Pablo a Timoteo En el capítulo 4 Versículo 11 Hoy celebramos a San Marcos Es el evangelista que pone más relieve a Jesús O que pone más de relieve a Jesús Como un Mesías humillado Hostilizado y traicionado Este siervo sufriente y crucificado Nos conduce a la profesión de fe del centurión Verdaderamente este era el hijo de Dios Marcos 15.39 Marcos evangelizó y estableció la iglesia en Alejandría Fundando allí una insignia escuela cristiana Murió mártir aproximadamente el 25 de abril Del año 68 en Alejandría Y sus reliquias están en la famosa catedral de Venecia Descarguen en él Toda su tristeza Porque Él cuida de ustedes Así escuchamos en la palabra Es la invitación A abrir Nuestro corazón Cuando estamos apesadumbrados Tristes Cansados de la vida Que A veces Nos sentimos Abandonados Humillados Y es la invitación Abre tu corazón Y descarga tu tristeza Porque Él cuida de ti Es lógico suponer Que En el día de su fiesta La primera lectura La primera lectura ha sido Escogida Por la mención explícita Que se hace de Marcos Y Su Reconocimiento como hijo Por parte de Pedro Pero no por ello Deja de ser una palabra muy actual Y de una exhortación Y una exhortación Para cada uno De nosotros Llamados a ser evangelizadores Llamados a proclamar La buena noticia En lo cotidiano De nuestras vidas Por el bautismo Y por el bautismo Hemos sido enviados Vayan Y evangelicen El testimonio Que estamos llamados A dar Nace de una relación Personal Con aquel De quien hablamos No es un encargo O un proyecto Que nos hacemos Cada uno A nuestra medida Por eso Solo puede ser Auténtico Si nace de un corazón Humilde Que no se siente Dueño de nada Y que se sabe Necesitado Del trato frecuente Con él Y en ese Trato asiduo Y personal Con Dios En donde podemos Encontrar la fuerza Para no desfallecer Porque La misión Nos supera Y nos agobia Nos desanima También Y con frecuencia Nos desconcierta Nos sentimos A veces solos A veces Perdemos el sentido Del por qué Hacemos Esta Esta cosa El por qué Vamos A anunciar Al Señor Porque La misión Si nos desconcierta Sin embargo Es una Un ministerio Que el Señor Nos Nos otorga Para el que El Señor Nos llama Que Él Nos concede El Señor Quiere que seamos Sus colaboradores El apóstol El apóstol Lo sabe Y nos recuerda Que el que evangeliza Vive en el abandono Confiado en Dios O fracasa Irremediablemente Por eso Por eso Descarguen en Él En la evangelización En la evangelización Y en la vivencia De nuestra fe Nuestro testimonio No es aislado Ni somos profetas Por cuenta propia Participamos De un cuerpo Que nos sustenta En la fe Y sufre con nosotros Por hacer presente El reino Y el Señor Cooperaba Confirmando La palabra Con las señales Que los acompañaban El evangelio Nos sitúa En lo que es La esencia De la misión Y nos hace ver Cuál es el fundamento De donde surge La invitación A predicar Por todo el mundo Es el encuentro Con Jesús Muerto y resucitado El que suscita En el corazón De cada uno La necesidad De compartir Esta buena noticia Con los demás Predicar el evangelio Es la consecuencia De experimentar En nuestras vidas Que Cristo Ha resucitado Que hay una creación Nueva Que nosotros Hemos renacido Con Él Por el bautismo De ahí Es de donde Nace el envío Vayan por todo el mundo Y prediquen El evangelio Si no hemos Experimentado esto ¿Qué vamos a anunciar? Y este encuentro Transformador Da valor A todo lo demás Los signos Que nos acompañen Serán eso Confirmaciones Señales Que corroboren Nuestra palabra Y testimonio Pero no la esencia Del mensaje Que predicamos Jesús nos asegura Que Él No nos faltará Y su poder Se hará manifiesto Pero lo maravilloso No será lo esencial De nuestra predicación O mejor dicho Lo más maravilloso No será Necesariamente Espectacular No olvidemos Que el acontecimiento Más trascendental De la historia La resurrección Se da En un sepulcro Sellado Sin imponerse Sin testigos Lo más espectacular De nuestra fe Se da Sin espectacularidades Y Cristo Resucitado Se presenta A sus discípulos Y viene a nosotros En lo discreto Y cotidiano En el trabajo En casa En lo de cada día Así también Nuestra predicación Está llamada A transmitir vida En donde abunda La muerte La soledad El desánimo El sinsentido En medio De lo más ordinario Sin imponerse Con grandes Y maravillosos signos Que no den cabida A una acogida En absoluta libertad Dios se encargará De lo que corresponda Pero no deberíamos Estar pendientes De lo maravilloso La nueva vida Comienza En lo más ordinario En lo que sucede Cada día En el trabajo En el estudio En la convivencia De la familia En el barrio En nuestra comunidad Parroquial En nuestra comunidad Religiosa En el orar De cada día La liturgia De las horas En tener que llevar Con paciencia Las dificultades Y debilidades De nuestros hermanos De comunidad De nuestras hermanas Según el evangelista Marcos En este capítulo 16 Versículos 15 al 20 Las señales De la compañía De Jesús Son Arrojar demonios Hablar lenguas Nuevas Agarrar serpientes Con las manos Con las propias manos El veneno mortal No los dañará E imponer las manos A los enfermos Para que queden sanos Pero ¿Cómo son señales Tan gráficas? Para correr el riesgo De pasarlas por alto La primera señal Es arrojar demonios Hoy necesitamos Seguir arrojando demonios Pero con la fuerza De Jesús Arrojar el demonio Que causa la división Quitar el demonio Que causa la sutil soberbia El demonio De la mentira Y la mezquindad La división El egoísmo Y sobre todo Desterrar de nuestras vidas El demonio Que nos hace crecer O mejor dicho Creer Que hacemos el bien Cuando lo que hacemos Es daño a los demás El demonio De la división Segunda señal Es hablar lenguas nuevas Y es que hoy Más que ayer Necesitamos hablar En lenguas O lenguajes Que lleguen realmente Al corazón De las personas Lenguas que convoquen Que muestre Caminos nuevos Que abran puertas Y despierten Nuevos deseos De vivir La tercer señal es Agarrarán serpientes En sus manos Y es que necesitamos Deshacer nudos Desenredar conflictos Y desatar complejos Que mantienen ocultas O huyendo a las personas Bajo fachadas de rabias Caprichos o temores Y no alcanzan a ver la luz La cuarta señal Es Si beben un veneno mortal No serán dañados Porque Quien lleva dentro De si a Dios No se paraliza No puede morir Y es que este amor Hará que surja Una libertad Una entrega Y una gratuidad Que son más fuertes Que la muerte El veneno mortal Del rencor Del resentimiento De la soberbia De la baja autoestima De la depresión Del sinsentido Del sinsentido De la vida Este es el veneno Que con la gracia de Dios Debemos erradicar La quinta señal Es Impondrán Las manos A los enfermos Y quedarán sanos Y es que hay Hay muchos males Y dolencias Que claman sanación Soledades Y tristezas Que urgen Compañía Por eso Necesitamos Extender nuestras manos A quien padece Miedo Hambre Injusticia Estrechar la mano Del que sufre Para infundir valor Abrazar al adversario Y transmitir perdón La oración Es un encuentro Personal con Cristo Que nos ayudará A erradicar Todas estas Presencias malignas Y todas estas presencias De división Que dañan nuestra persona Nuestras familias Nuestras comunidades parroquiales Y nuestras comunidades religiosas Y hoy Le debemos este encuentro A San Marcos Él pudo acompañar A Pedro y a Pablo En sus viajes apostólicos Escuchó atentamente Su anuncio De la buena nueva Y puso todo En un libro El Evangelio San Marcos El Catequista Que nos habla De Las acciones Y de los actos Que Jesús Realizó En bien De sus hermanos Nos ha dejado Un maravilloso Testimonio De Jesús Y dos mil Años después Seguimos nutriéndonos Con lo que escribió A nosotros Nos toca escribir También un Evangelio Para transmitir A las generaciones Que vienen Pero no en papel Sino Ni en formato electrónico Sino con la propia vida Más que con la palabra Así fue El Evangelio Que predicó San Pedro Y el resto De los apóstoles Dejaron su casa En Galilea Para estar Con el Señor Y debemos decirle Señor Señor aquí estoy Tú me llamaste No me dejes Plantado No me dejes Estacionado En el camino Voltea tu mirada Hacia mí Y vuélveme a llamar Tómame de la mano Para caminar contigo Y anunciar El Evangelio Tres años Tres años después Son testigos De su pasión Muerte Y resurrección Se encontraban Así con aquel Que es el camino La verdad Y la vida Y no podían Callar este encuentro A los 50 días De la Pascua Salieron a las plazas Y las calles De Jerusalén Para anunciar La salvación Que nos trajo Cristo Como su maestro Curaron paralíticos Expulsaron demonios Resucitaron muertos Anunciaron el Evangelio Pero sobre todo Fundaron la Iglesia O Continuaron Mejor dicho La fundación Que Cristo hizo De la Iglesia Porque Él es El fundador De la Iglesia Un signo Ante el mundo De un solo corazón Y una sola alma Como dice Hechos en el capítulo Cuatro Versículo Treinta y dos Años más tarde Incluso en Roma Se hablaba De los cristianos Miren Cómo se aman Era por el amor Y por la alegría Por lo que Descubrían Por lo que Desconocían A los A los cristianos Como dice El Papa Francisco Todos estamos Llamados a ser Escritores vivos Del Evangelio Portadores De la buena noticia A todo hombre Y mujer De hoy En aquella Humilidad Del 3 de abril Del 2016 Es tarea Personal Sí Pero Depende todo De nuestras fuerzas Ciertamente Ciertamente que no Y por eso Le pedimos Todos los días Venga tu reino Nos dice el Evangelio De hoy El Señor Cooperaba Confirmando la palabra Con las señales Con las señales Con las señales Que los acompañaban Y siempre lo hace Si somos dóciles A su acción Y a su espíritu Todos estamos Llamados a ser Escritores vivos Del Evangelio Portadores De la buena Nueva A todo hombre Y mujer De hoy Lo podemos hacer Realizando las obras De misericordia Corporales Y espirituales Dar de comer Al hambriento Dar de beber Al sediento Orar por vivos Y difuntos Tener paciencia En las adversidades Visitar A los que están presos Vestir a los desnudos Que son El estilo De vida Del cristiano Por medio De estos gestos Sencillos Y fuertes A veces Hasta invisibles Podemos visitar A los necesitados Llevándoles La ternura Y el consuelo De Dios Se sigue así Aquello Que cumplió Jesús En el día De Pascua Cuando derramó En los corazones De los discípulos Temerosos La misericordia Del Padre Exhaló Sobre ellos El Espíritu Santo Que perdona Los pecados Y da la alegría ¿De dónde Brota Mi testimonio Mi anuncio De la buena noticia De mi encuentro Con Cristo Resucitado O de mis proyectos Personales Depende De los signos Para ser creíble Anunciar Implica ser dóciles A la voz Del Espíritu Santo A sus mociones Internas Que nos pone En camino Y nos da la fuerza Anunciar Es abrir la boca Abrir la vida Y el corazón Para compartir algo Que es más grande Que nosotros La buena noticia De la salvación Por eso Preguntémonos ¿Cómo estoy Anunciando A Jesús hoy? Que el Señor Nos abra Una fe viva Nos abra A una fe viva A una amistad Profunda Y a un compromiso Que cambie Todo miedo En confianza Y todo Sin sentido En esperanza Mis hermanos Que a todos ustedes El Señor Los bendiga Y les dé la paz ¿Cómo estábamos un compromiso ¿Cómo estábamos un compromiso De la paz